¿Qué es el evento solidario? Esto es un evento solidario que van a llevar adelante un grupo de amigos y de motoqueros cuyo objetivo es juntar alimentos para una escuela del soñado y nosotros cuando vimos esta iniciativa la verdad que nos pareció muy buena, sobre todo el gesto que han tenido o que van a tener y entonces lo declaramos de interés departamental y cultural para destacar y ponerlo en valor esto que hacen estos amigos el día 22 y 23 de julio en el camping de Radio Aficionados y más adelante ellos seguramente quiero que le informen en qué va a consistir este evento pero sobre todo el fin que tiene que es solidario y poder ayudar a esta escuela tan alejada que tenemos en el departamento como es la escuelita del soñado. ¡Gracias!